El proyecto más fuerte que tengo para el año que entra va a ser una distribuidora de cine ambulante. Si la gente no viene a la sala, pues llevarse a la sala. A mi sitio intentara sacar el cine de los centros comerciales y llevarlo y hacer una asociación. Tiene que asociarme con Sara, para siempre se compre un jersey y darme una película, para asociarme con sociedad civil. Y entonces una especie de intercambio y llegar a la gente. Gracias.